La Mordida, el podcast. Señoras y bienvenidos a otro episodio más del podcast La Mordida. Sí señor, bienvenidos a otro podcast bien divertido donde nos vamos a enterar de la vida de una persona muy importante, Jessica. Tenemos suspenso, no hemos dicho quién es, no la han grabado todavía, ya dije que es ella. Pero mira, te voy a decir, te voy a dar como unas pistas, una de las voces femeninas más importantes en estos momentos en Panamá. Ok, ok, ok. Cantante, profesora de canto, madre de familia. Pero divina, yo no la voy a decir quién es porque yo le voy a dar el honor al señor Ramiro a que él la presente a la cuenta de uno, a la cuenta de dos y a la cuenta de tres. ¡Ramiro! ¡Vengan y vengan con nosotros Nicole Puga que se encuentra aquí en La Mordida, el podcast. Y recuerde usted que me ve, lo importante no es saber, es tener el número del que sabe para que le eche el bochinche. ¡Para que sepan! ¿Cómo está? ¿Qué te parece? ¿Superan? ¡Epectacular! Tiene un libro. ¿Sí? Oye Nicole, bienvenida a La Mordida, el podcast. Aquí hablamos de todos los plequepleques, de los momentos chéveres, de los difíciles. Pero primero, primero empezamos, ¿tú sabes? Like. Se asustó, se asustó la suerte. No, empezamos en like. Mentira, esto es súper helado. Mucha información, mucha información. Ajá. Estoy pensando, wow, wow. Es súper helado, es súper helado. No, 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 sí, sí. Pero empezamos siempre como que has hecho en la semana, en que tú andas, no sé qué. Acuérdate que estamos en el futuro, entonces lo que hiciste esta semana no es lo que estamos haciendo en la semana en la que tú estás. Tú tienes que hablar como una semana genérica, es lo que te quiero decir. Ok. Exacto. Ah, exacto. Porque yo sé que ahorita mismo tú estás en algo que cuando esto salga, ya no va a estar. Ok. El proyecto es el que estás ahorita, oye. Ok, ok. Sí, sí, todo. Relativa y confundida. Reklo es el peor, hablando en clave. Ok, yo lo voy a decir, pues no me interesa, porque en esta semana, o ya estos días, se viene la final de Yo Me Llamo, y cuando esto salga al aire, ya la final de Yo Me Llamo pasó. Entonces, por eso lo que te quiero decir es que, bueno, una semana como cotidiana. Mentira, ya háblame la semana de Yo Me Llamo, ¿qué estamos haciendo? Para conocer a Mochinche. Ah, de la final. Bueno, para que sepan, bueno, yo soy la maestra de canto, soy la vocal coach del proyecto Yo Me Llamo. Entonces, bueno, estamos pues en la final. Claro. Entonces, son unos días de, pues, ensayo, de prácticas, son tediosos, hay estrés, hay expectativas, hay pollas, hay quién va a quedar, quién no, quién. Y hay una gran diferencia en esta ocasión, porque son dos canciones, ¿no? Ahora son dos canciones, ya, exactamente, son dos canciones, quedan los cinco finalistas que cantan dos temas. Oye, pero eso, o sea, una semana, una final, yo me imagino que tu agenda está ahí que de arriba abajo. Entonces, estoy en Yo Me Llamo, mi agenda es bastante full porque sigo teniendo, pues, mis clases aparte, y entonces, pues, el proyecto, ¿no? Pero se pasa súper bien, la verdad. Es bien estresante, es mucho trabajo, pero como a mí me encanta, pues, se disfruta. Bueno, sacando un poquito del trabajo, ¿cómo es una vida o un día diario tuyo, por lo menos en las mañanas? Vas a hacer ejercicio, perdón, de repente vas a estudiar algo, vas al supermercado, tomas un café, ¿cómo es tu vida? Bueno, yo me despierto a las cinco y media todos los días para ayudar a preparar a mi hijo que se va para su escuelita. Se va como a las seis y media, entonces yo parto al gimnasio y más o menos estoy como una hora y media. Voy de lunes a viernes, entreno, pues, fuertecito, me encanta. Luego llego a casa, dependiendo si tengo clases en las mañanas, pues, doy clases. A veces yo tomo clases también de canto, tengo una maestra, pues, que vive en España, son clases virtuales. Y si no, entonces, pues, las cosas básicas, el supermercado, cositas de estas. Y mi trabajo fuerte realmente comienza ya a partir de la una de la tarde. Me llama mucho la atención el tema de que tú eres profesora, conoces mucho de canto, sin embargo, sigues llenándote de conocimiento porque uno nunca deja de aprender. Nunca dejo de aprender. Mira, yo creo que la clave de, o sea, cuando tú amas algo, tu pasión, te gusta, hay que seguir estudiando porque los conocimientos, pues, cambian. Eso que aprendiste hace tanto tiempo, pues, hay estudios nuevos, hay cosas nuevas. Entonces, yo pienso que mientras, pues, estemos vivos, nunca es tarde para seguir aprendiendo. Y además, tú eres una persona que funciona de mañanas. Yo soy bien morning person, como se dice. Sí, o sea, que tú andas activa, feliz. No eres como yo que ando de que... Yo escucho a los pajaritos a las 5 de la mañana y, ¡ay, qué bien! O sea, soy de esas personas. ¿Y cuándo se tocaba la energía? Como en la noche, como a esta hora ya el conejito se va apagando. ¿Tú qué tipo de persona eres? Yo creo que soy más que todo nocturno. Pero era por más que todo el tema del trabajo. Sí, pero te lo cuesta. ¿Me entiendes? En la mañana a mí me cuesta levantarme temprano. Pero es que si te acuestas tarde, por supuesto. No, pero es que a mí no me cuesta levantarme. A mi cerebro le cuesta. Yo estoy. Yo como venía aquí a la celda, me no te necesitan. Yo estoy. Pero tu cerebro está por ahí. Yo estoy dormido. Todavía estoy así. ¿Cómo no? Pero entonces, a la noche, eres más activa. Sí, tengo más actividad. Yo necesito que mi cerebro pase un par de horas, que vaya despertando. Yo no soy de esas señores que se va a sentar a las 8 de la mañana en un supermercado a echar cuentos de la política. Yo llego a las 2 de la tarde a echar cuentos con nadie porque ya los vio no van a estar. Yo voy a ser vio solitario. Que parquea solo. El forever a lo más sello. Yo soy morning person. La verdad, yo siento que yo actúo mejor, me va de lo mejor. De hecho, cuando habían ensayos con la Sinfónica, o sea, la Sinfónica Nacional, para que sepan, sus ensayos son a las 7 de la mañana. De 7 a 9. Porque ese es el horario que los músicos pueden porque ellos trabajan en las noches, tienen toque. Entonces, ellos ensayan a las 7 de la mañana. O sea, que hay nadie ahí en el West. O sea, que si sepan a las 3, no sé. O sea, la verdad, terrible. Tú podrías hacer kayak fácil porque esa vez te entrenarás a las 4 de la mañana. Entonces, cuando yo tenía ensayos con ellos, había que cantar a las 7 de la mañana. Por eso a mí me da mucha risa cuando los pelados en los concursos, en los ensayos, es que no puedo cantar porque es muy temprano. O sea, pero amigo, tienes que cantar porque el ensayo es a esta hora. Te levantas 3 horas antes, calientas cuerpo y voz y puedes cantar. O sea, el cuerpo no sabe si son las 9 de la mañana. O sea, claro, si te trasnocheaste, obviamente te va a costar. Si dormiste nada más 2 horas, 3 horas y cantar a las 8, obviamente te cuesta. Para una persona muy silvestre que nos está viendo en estos momentos y dice, ¿cómo yo caliento la voz con un café? Ya me enseñó. O con un chat. Ya me enseñó. Mira, es el mismo, ¿eh? Papá se apreció. Papá, lo ejercicio son. Tú agarras un carrizo con un poquito de agua. Pero con agua, no con café. No, no con café, claro. Agua al tiempo. No, no. Ahora puedes hacer. O sea, ahí lo vas a practicar. Y tienes que mantenerlo sostenido. Y te cambia la voz. Una cosa es magia lo que hace ella, es bruja. Ok, ahí estamos haciendo el soplo. El soplo, ok, son ejercicios para calentar, para fortalecer la musculatura del tracto vocal. Entonces, así como tú calientas el cuerpo antes de bailar, bueno, el ejercicio, la voz, las cuerdas vocales son músculos que tenemos que calentar para poder hablar, cantar, actuar, etc. Entonces, en el caso de él, que él no es cantante, pero tenía que presentar, estaba, no sé, no recuerdo qué. La noche siguiente había estado parqueando con George, una gritadera que formamos, ahí estaba yo, ronco. Maldita sea, George, eres una mala influencia en mi vida. Saludos, galletero. Como 10 minutos antes o 15 minutos antes, dije, bueno, agarra un carrizo, agua y sopla. Entonces queda como que respira profundo, sopla, sopla, haz burbujas pequeñas y continuas para que mantengas un soplo. O sea, para que la columna de aire, cuando tú expulses el aire, sea mantenida. Entonces, es un ejercicio que al principio cuesta, si no lo sabes hacer, pues hacer. Se te ríe el agua y eso. O sea, si el agua se sale del vaso, quiere decir que estás haciéndolo mal, que estás expulsando aire demasiado fuerte. Entonces tú necesitas que sea un soplo constante y chiquito. Entonces tú respiras por, por, bueno, ya estamos como que adelantándonos a la comunicación. No, y después. Son ejercicios de calentamiento. Claro, y después yo así de, Fígaro, 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 Fígaro. En el caso. Qué espectacular. Ya en el caso del canto, sí tienen que ser ejercicios con melodía porque vas a cantar. Entonces ya se hacen trinos, ejercicios para la musculatura facial. Se hace mucha R para que calientes también lengua, toda la musculatura de la cara. Y eso es el aguardiente que dice la gente. Por eso es mentira. Esos son mitos. El licor lo que hace es que te desinhibe, que salga sin pena a cantar y salga jugapachoso. Entonces obviamente la gente cree que eso causa un efecto, pero realmente se dice que el alcohol irrita las cuerdas. Toda la vida me he equivocado. No sirve ya. Lo que pasa es que vas a entrar como con ánimo y feliz al escenario. Eso. Pero que lo hagas bien o mal, bueno, ya depende del control que tengas de tu voz, etcétera. Oye, pero qué curioso, o sea, me llama muchísimo la atención todo lo que nos estás contando ahorita, principalmente la parte en la que, por ejemplo, en mi cabeza, una persona que nace con el don de cantar, no sé, yo pensaba que era, es que eso es fácil, aprende un par de técnicas y cada vez que va a cantar sale para su casa y que pim, pam, pum, ya listo. Mira, te lo pongo así. Tú puedes nacer con la habilidad de cantar, pero puedes aprender a desarrollar esa habilidad. Es como que los futbolistas nacen, tienen el talento, son más ágiles, qué sé yo, pero tienen un coach que siempre te ayuda a potenciar el talento. Entonces puede que te cueste más que otro que tenga más habilidad, pero si eres constante y disciplinado, puedes aprender. Y eso dice que yo no tengo voz para cantar, entiendo que eso es como un medio cuento, porque si no sabes, puedes aprender y obviamente hay rangos vocales para cada cosa. En verdad, todos podemos aprender, pero como te digo, hay personas que tienen más habilidad, que han tenido más estímulos a lo largo de su vida. Hay personas que tienen por nacimiento la habilidad de tener un oído melódico, que es un oído melódico, que tú escuches una melodía, pa, 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 y tú puedas escucharlo y reproducirlo con tu voz. Pa, pa, pa. Hay personas que no tienen esa habilidad. Le tocas la melodía y no sabes por dónde va. Esa persona o que no tienen oído rítmico, que le pasa mucho a personas que no saben bailar o que no bailan bien, que no tienes un oído rítmico, que no puedes seguir un ritmo, pa, 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 ajá. Pero eso te cuesta más, pero no significa que no puedas aprender. O sea. Nicole, pero bueno, antes de tener todos esos conocimientos y lo que sabes en estos momentos, queremos conocer un poquito de la Nicole pequeña, cómo le iba a la escuela, era extrovertida, te iba bien académicamente, deportiva, no sé. Cero deportiva. No sé absolutamente nada. O sea, todo era canto. Bueno, yo tuve la gran dicha de estar en un colegio de niñas, de puras niñas con monjas. Entonces tuve la gran dicha de tener una maestra de música que vio en mí una habilidad diferente y especial de todas las niñas, estoy hablando de una niña de seis años, que cantaba. En ese tiempo las clases en música era la maestra con su piano, ella cantaba y tocaba el piano y las niñas todas cantábamos la canción que nos ponían. No sé, la verdad realmente no lo recuerdo cómo ella se dio cuenta de mi habilidad pues para cantar, de ser que cantaba más fuerte que ella o más alto, no sé. Y comenzó pues a ponerme o a introducirme en los shows que hacían en el colegio. Si era el mes de la virgen, yo cantaba en el mes de la virgen. El día del padre. Yo cantaba en el día del padre. ¿Te llegaron a meter en el coro? No me gustaba, trataron. Pero a mí nunca me ha gustado cantar en coro, yo siempre fui como muy solista. Entonces, porque me aburría, porque eran lecciones como muy fáciles, entonces yo me aburría y no me gustaba. Yo iba a cantar sola, o sea, si yo voy a cantar, yo voy a cantar sola. Siempre fui un poquito testarudita, de chiquita. Entonces, para mí cantar era como parte del juego. En mi casa nadie, esto es importante decirlo, en mi familia nadie hace nada de música, ni de teatro, ni de nada. Yo salí como de debajo de la tierra, yo creo, porque nadie, o sea, todo el mundo tuvo sus carreras y sus profesiones normales, digámoslo así. Entonces, yo cantar para ellos era como algo, era como un juego. O un hobby, pues. O sea, yo cantaba desde los dos años, salgo en videos cantando, agarraba todas las cucharas y los cucharones de mi mamá, de la cocina, se los perdí a todos, porque yo pensaba que era un micrófono. Claro. ¿Recuerdas que cantabas en esa época? Sí, Diango, o sea, las canciones que mi mamá ponía en su carro. Es que, sí, José, José, Diango, Rocío Durcal, así que cuando vienen esos concursantes a hacer esto, yo, ay, a todos me los conozco. ¿Tú recuerdas la primera canción que te aprendiste? Sí, por supuesto. Porque yo recuerdo la mía y no soy cantante. La Bella Durmiente, pues era de la película La Bella Durmiente, El Príncipe Azul. Mira, qué príncipe azul. Y ahora necesito saber cuál es la tuya, Ramiro, por favor. No, ni siquiera te lo voy a imaginar. Ah, ni siquiera te lo voy a imaginar. Tiren ahí, tiren ahí, tienen un héroe musical. Yo te decía algo así, eh, Bien Yaman. No, 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 no era música urbana, no. No. No, nadie. Era Rocío Durcal. No, tampoco. Tú dices que una comida, no. La primera canción que yo me aprendí fue La Yerbita. Oh, wow. ¿Qué? Claro, de Victorio Vergara Batista en su momento. Quiero llevar, tengo que llevar a Yerbita. Y era porque mis papás, los dos son santeños, y le gustaba mucho la música típica. Se le ponían todo el día. Y entonces, esa canción, no sé, por alguna razón llamó, porque escuchaban de todo, no nada más esa canción. Y por alguna razón, no sé. Es que es pegajoso. Sí, sí, esa canción tiene algo. Es un típico, es bien pegajoso. Sí, y entonces esa canción me captó y fue la primera canción que me aprendí. Y te ponías a hacer show en las fiestas de familia. No, 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 yo la cantaba, yo me la sabía. Entonces, era como que, esa canción, mamá. ¡Pala, no! ¿Eso es eso? Así como lo me arriesgaba. Esa, 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 esa me gusta, esa me gusta, esa gusta. Pero me encanta el contraste. Oye, acá, únicamente, ¿cómo te iba? Me iba bien. No era la mejor alumna, pero me iba, me iba bien. Entonces. Yo me gané, era una medalla, se llamaba la madre, la medalla de la madre caridad brother. O sea, por ser, es que niña, ejemplar en el sentido que era muy buena. Yo creo que las monjas como que ven, como que yo cantaba, la de María, la canción de las vírgenes, todas las vírgenes. Entonces, sí, pero, o sea, no como para ganarme una medalla. O sea, ahora lo acepto, pues. Creo que era como, como que era legendaria. Y era una liciente, ¿no? Como para. O sea, yo me. Es que estaba iluminada. O sea, yo creo que ellas me veían así, como iluminada. Esa voz, gracias al Señor. O sea, me iba bien. Nunca tuve que estar contando si llegaba nada de eso. No era la mejor alumna, pero me iba muy bien. No tenías pánico escénico tampoco a la hora de las presentaciones. No, no. La verdad, como yo empecé tan pequeña, a los seis años, a cantar frente a un público grande, porque el colegio era grande, o sea, con un gimnasio grande. Iba toda la escuela a los shows, a las presentaciones. Yo cantaba solita en el escenario con bastante gente. Pero sabes que yo nunca lo vi como algo de trabajo o algo importante. Lo veía como parte de un juego. Y nunca sufrí de pánico escénico. Eso está pasando en la escuela. Sin embargo, ¿cuándo llega la oportunidad, de repente, de brindar ese talento que tú tenías dentro de la escuela, con las monjas y todo lo demás, para ayudar a dárselo a ese público que no estaba dentro de la escuela? O sea, ¿recuerdas cuál fue esa primera oportunidad? Fuera, bueno, creo que por la escuela también canté a los siete años, bueno, creo que en televisión, en Pepina y Tortón, por supuesto. O sea, que esos eran los shows de ese momento, ¿no? Entonces, para el Día del Padre, la niña cantaba la canción del Día del Padre. Mira, yo tenía siete años. Yo no tenía pena, absoluto nada. Y me presentó Pepina. Creo que tengo la grabación de eso. Pero las luces de un estudio de televisión. O sea, yo no estaba acostumbrada a eso. Así que yo salgo toda la canción así, cantando. Y es que, ¿qué es esto? Yo como que le decía, bájenme esas luces. O sea, me molesta. Después me explicaron, no, mira, es que es un show de televisión. Iluminación, claro. Pero bueno, con siete años, ajá, no, no lo sabía. Entonces salió toda la canción cantando así. Como no muy convencida. Luego participo en un concurso de canto del Club 2030. Que en ese tiempo era como lo que le seguía a Festi Lindo. Algo así. Con ocho años. Y gano el primer lugar. Y concurso era variado. Porque era de ocho años a quince. O sea, que canto frente a jóvenes. Y en ese concurso estaba Leo Almengor. Yo creo que fue Leo Almengor ahí. Y él gana como mejor, no, como mejor canción. Y yo gané el primer lugar como mejor, mejor intérprete. La verdad que no me lo, ahí no había coach de nada, ni preparación de nada. Entonces ponte a cantar con David Choi. Era un show con banda en vivo. Ajá. Con David Choi. Y canté en pollera. Porque la canción tiene que ser una canción inédita. Mi pobre mamá, yo no sé dónde, consiguió a una compositora con una canción. Y era en pollera. Y yo dije, pero yo en mi vida me he puesto una pollera. Yo no sé cómo eso se baila. Ahí te van a dar unas clases, unas clasesitas ahí. Bueno, yo hice lo que, yo, yo, mira, yo tenía ocho años, pero yo sabía, yo no sé bailar pollera. Esto no es lo mío, pero yo puedo cantarla. Así que yo voy a aprender esto de alguna forma. Y también tengo el video y salgo cantando la pollera en el teatro Anayansi. Y yo puedo recordar que sí tenía muchísimo miedo, como que yo qué hago aquí, unos minutos antes, que esto que es en pollera. Pero recuerdo que la gente se paró cuando terminé de cantar. Y la presentadora del show era Estelita Villarreal. O sea, imagínense lo retro que es esto. Tengo los videos, tengo la red, tengo los videos. Y bueno, y me fue bien y ganó el primer lugar. Entonces, eso es como que, bueno, ya comencé como a salir, ¿no? Pero vación de pie y toda la cosa. Sí. Mira qué bonito. Oye, tú sabes que, que bueno, creo que voy a entender un poco por qué. Tú comienzas a hablar de todos estos concursos, pero entonces las edades, uno pensaría, ¿no? Cuando han venido otros artistas aquí, que a los 15, a los 16, 18 y tal. Entiendo por qué para ti era un juego, porque era muy temprana edad. Estaba muy chiquita. Muy chiquita y obviamente ya tenías una recurrencia haciéndolo de manera muy seguida. Yo lo que te quiero preguntar es entendiendo la estructura familiar que tú tenías, donde obviamente tenías personas con estas profesiones que eran las que se estudiaban en aquellos tiempos donde no se veía el tema de las artes quizás como una carrera para mucha gente. Tú en esa etapa de la escuela pensaste, y como lo decías hace un rato, que no lo veías como una profesión y demás. Tú estabas enfocada en otra cosa, porque al día de hoy tú vives de la música, entiendo yo. Pero tú, no sé, te viste enfocada, quizás voy a ser ingeniera, no sé, doctora, qué sé yo. O sea, como no lo veías tan en serio, no lo tenías en el radar como para prepararte en ese sentido. ¿Qué hiciste en ese momento cuando tienes que tomar la decisión? Cuando digo que no lo veía como algo forzado que tenía que hacer, lo veía como divertido. A eso me refiero, pero en verdad siempre de pequeña yo sabía que la música, que el canto iba a estar formando parte de mi vida de alguna forma. No recuerdo que haya dicho que quería hacer algo en específico, creo que siempre decía que era cantante. ¿Y ese fue el enfoque? ¿Y ese fue el enfoque para estudiar después de la escuela? Realmente no. Hubo muchísimos cambios, que te los quiero contar. Como entrando a la adolescencia, ya tenía más responsabilidades, ya tenía que cantar, tenía que ir a ensayos. El coro Música Viva, un coro de cantantes, de adultos, me invitan a participar, siendo una niña de 10 años, como sopranos, aparte de las voces. Entonces yo tenía que ir los sábados a los ensayos, aprenderme el Gloria de Vivaldi, canciones en latín, convivir con adultos. O sea, era una preparación y estuvo cool, estuvo chévere. Pero ya entrando a la adolescencia, otra cosa, yo comencé a cantar en bodas a los 9 años. A bodas en las iglesias, en las iglesias, en la de María. Era como, yo no sé, esas novias de verdad, wow, las respeto, que hayan contratado, porque era, o sea, un trabajo. Una niña de 9 años cantando, una de María, que no sé si esa niña se iba a arrebatar en el camino. No voy, no quiero, o sea. Sí, que valiente, ¿no? Y jodía la boda. Y por suerte tú eres responsable, siempre lo fuiste. Tenía una mamata, una mamaya, como le digo yo, que era la que se encargaba de todo. Y hoy, por hoy, quiero que sepas que han habido señoras que me ven en el gimnasio. Ponte, es que tú eres Nicole Puga. Y yo digo, ajá, es que tú cantaste en mi boda hace 25 años. Y las entrenadoras, ¿qué man? ¿Tú cuántos años tienes? Yo estaba chiquita, yo estaba chiquita. Y se acuerdan, y yo, ay, qué emoción. Yo no tengo idea de quiénes son, o sea, no las recuerdo. Entonces yo cantaba en bodas, era, o sea, tenía ya un trabajo. Pero, ¿qué pasó? Se fue poniendo como de moda. Y yo cantaba en bodas casi todos los fines de semana. Entonces ya, cuando vas cumpliendo 13 años, 12 años, ya no es tan divertido. Los sábados que tienes una fiestecita, que quieres ir con las amigas, que quieres ir a comer. No puedes. Tienes una boda primero y tienes que ir después. Entonces ya yo me estaba como, ya ves qué, ya yo quiero como dejar de cantar. Esto no me está gustando porque he tenido otras prioridades en mi vida en ese momento. Claro, normal. Pero yo le agradezco infinitamente a mi mamá ahora, que soy mamá, que soy adulta, la disciplina de poder estudiar, de cantar, de estudiar canto, de ponerme a cantar en escenarios desde tan jovencita para tener esa experiencia. Y el bagaje y entender que se pueden hacer las cosas con orden, con estructura. O sea, yo y ella hacía hasta lo imposible porque yo, pues, cantara en bodas o en los shows o en lo que tuviera. Y después ir a los 15 años. O sea, yo me cambiaba en el carro de ella. O sea, yo cantaba en vestido, tú, 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 y después ya me ponía. Pero mira qué cool, porque no solamente era la responsabilidad, sino que también, hey, te lo ganaste, ¿sabes? Podía vivir una vida también de niña, de joven. Lo tuve. No fue del todo fácil, pero sí se pudo. Priti. ¿Cuándo tomas la decisión o cuándo llega ese momento exacto? Cuando ya tú dices, ¿sabes qué? Estoy cantando porque tengo el talento. Quizás necesito un poquito más de estudio. Y empiezas a agarrar, de repente, cursos ya bien importantes para esta carrera. Bueno, en ese tiempo, estamos hablando de 1993, 92, no había, yo no conocía a nadie y mi mamá tampoco. O sea, no había redes, vamos, no había nada. Era como que, entonces, tomar clases de canto era así como algo como bien, oh, wow, como no era tan novedoso como es ahora. Entonces, llegó una maestra de canto española que se llama Victoria Balestrino. Y mi mamá, yo no sé cómo la contactó, cómo se dio eso, pero yo comencé a tomar clases de canto con ella a los nueve años. Aprendí bastante, tenía buena base. Pero a los 16 años, en el 2000, más o menos, el señor Juan Carlos Tapia quiere crear una fundación para ayudar a los cantantes de ópera en Panamá. Porque él tiene un sobrino que cantaba, pero no había como mucha, pues, exposición para él. Y él me escucha cantar en un evento, en un show, en algo, y le encanta. Igual, yo quiero que tú formes parte de la fundación, pero yo era menor de edad, ¿no? Entonces, era como un poquito como complicado, pero igual, por parte de mi mamá, de mi mamá, que era como la representante, comencé a formar parte de la fundación Bel Canto, que nos daban clases de canto, de actuación, para, pues, hacer shows o conciertos de ópera en el Teatro Nacional, para promover un poquito esa parte, ese tipo de música que no era conocida, que no es conocida todavía, pues, en el país. Entonces, ya cuando se va como formalizando ya mis estudios de canto, voy descubriendo que, oye, esto es una forma de vida, que de repente yo pudiera, pues, cantar, dedicarme a esto, pero sé que me tengo que ir fuera para poder estudiar canto lírico, en este caso, ¿no? Así que más o menos fue como por ahí, que ya yo iba como encaminando, porque antes era escuela y cantar en eventos, cositas, pero no era como, o sea, dejar la escuela, ni mucho menos, ¿no? Y recuérdame, ¿a dónde fue que fuiste a estudiar entonces? Yo estudié perfeccionamiento vocal en el Conservatorio Superior de Liceo en Barcelona, España. El nombre es como bien largo. ¡Guau! Sí. ¿Y fue mucho tiempo, eh? Estuve cinco años. ¡Guau! Primero estudié en Panamá, esa fue como una etapa de mi vida que dije, no quiero cantar, también me ha dado como varias etapas, ya no quiero cantar, quiero ser un ser normal, quiero estudiar una carrera normal, quiero trabajar, pero no funcionó. Yo pienso que siempre tu pasión vuelve a ti de alguna u otra forma. Estudié en la USMA, negocios internacionales. Estuvo ok, pero no me mató, nada que ver. Y ese mismo año que me graduó Ricardo Velázquez, que estaba estudiando en Barcelona en ese tiempo, me dice, oye, ¿por qué no te vienes a Barcelona a que te vengan a escuchar los maestros de canto? Ven nomás a cantar, ven nomás a que te escuchen y te asesoren. ¿Y si no paseas, pues? ¿Y si no vienes a pasear, pues? Entonces yo como que, tiene como la piquita como, ¿sabes qué? Voy a ir. Pero yo estaba ya como terminando la u, acá, o sea, era como que, o sea, si yo me voy allá a que me escuchen, ¿para qué, no? Pero yo fui, hice la audición, me fue muy bien, y los maestros del conservatorio me dicen, bueno, Nicole, excelente, te esperamos en septiembre. Eso era en marzo de ese mismo año, y yo como que, bueno, ¿cuándo me graduó yo? ¿Junio, julio? Ok, ¿cuándo le digo a mis papás que me quiero ir a estudiar canto? Como, todo se fue dando, en verdad. Me gradué, todo el diploma, el aplauso, la cosa, y entre la Fundación Vel Canto y mis padres, me dieron la oportunidad de irme a estudiar canto a Barcelona. Pero antes tenía que hacer una audición, ¿no? Para escucharte, para ver qué tal. ¿Y qué tal esa experiencia de estar afuera, de ser independiente, de vivir por tu cuenta? Yo pienso que toda persona en este mundo, si tuviera la oportunidad de vivir fuera, es algo que hay que hacer en esta vida. Vivir fuera de tu comodidad, me refiero a no vivir en tu país, vivir en otro entorno. Por lo menos un tiempo. En otra cultura, claro, un tiempo, en otra cultura, que gente, o sea, con otro clima, o sea, cosas tan, que uno ve tan por sentado, como el clima, ahí eran cuatro estaciones, yo decía, ¿cuándo va a dejar de hacer frío? O sea, todo el mundo se acostumbraba aquí, así en chora, así en no sé. Ahí era invierno, primavera, verano, otoño, hablaban catalán en muchas regiones. A mí me costó como que entender que, ok, son catalanes, son españoles, esa cultura de ellos, o sea, el modo de vida, o sea, tienes que ser independiente, hacerte tus cosas, vivir sola, yo pienso que me hizo crecer muchísimo, maduré, aprendí, o sea, aprendes el valor de las cosas, y sobre todo, lo que aprendí en esas clases, o sea, en ese conservatorio, los maestros, yo decía, yo soy tan afortunada de poder aprender algo que amo hacer, y que me lo dan, pues, porque sí, porque, o sea, yo misma no pagaba nada, pues, o sea, eran mis papás y la fundación del canto, entonces, la verdad que fue una experiencia, fue duro, porque estaba muy sola, y a mí me costó mucho, pues, conocer gente, y los pelados de mi edad que iban a Barcelona, por lo general, eran a maestrías de otras carreras, y era rumba, o sea, era rumba de día y noche, pero yo cantaba a las nueve de la mañana, no me podía dar ese lujo de, es que estoy trasnochada porque vengo de una fiesta, entonces, mi formación y mi preparación como cantante lírico de ópera, no podía ser la misma que un pelado que iba a estudiar una maestría, o sea, que no lo estoy desmeritando, pero iban a otra, como en otro trito. ¿Y cuál era el objetivo de ser cantante lírico? O sea, ¿te preparaste porque se dio la oportunidad, o tú te veías en escenarios cantando ópera? O sea, en ese momento que me fui, si era como para ser cantante de ópera, aunque voy a confesar aquí, que a mí no me gustaba cantar ópera. ¡Oh, wow! Tenía la voz, tenía la habilidad, fue lo que se me enseñó desde muy chica, fue como el camino que me dijeron, este es, porque te va muy bien aquí, dale. Pero fui creciendo y me fui dando cuenta que era maravilloso, o sea, las clases, lo que aprendes, los maestros, pero no me gustaba cantar ópera. Yo era más inclinada al pop lírico, ¿qué es el pop lírico? Lo que hace Andrea Bocelli, por ejemplo, que él te puede cantar un Bésame Mucho y suena como lírico, este tipo, pero también te puede cantar algo un poco más de ópera. Entonces yo era más inclinada a eso. Entonces lo fui descubriendo estando allá. Y fui descubriendo también la enseñanza. O sea, yo nunca me veía dando clases o nada de esto. Y una compañera del conservatorio un día me dice, oye, no puedo ir a una clase que yo les doy a unos niños en tal escuela. Tú puedes ir. Y yo como que, pero es que hablan en catalán. Y yo, sí, sí, sí. Pero yo no hablo catalán. Yo, bueno, pero háblales en castellano o en inglés ahí para que vean. Vale, ayúdame que no te... Y yo como que, o sea, una escuela de niños. O sea, y yo, bueno, voy. Era una clase de piano básico. Porque yo puedo dar piano básico. O sea, puedo enseñar piano, pero bien elemental. Básico. Era un niño chiquito. Lo remifas solo así. Lo basiquito, la posición de las manos, pero no así como tan avanzado, ¿no? Y era algo de canto también. Voy muerta de miedo. O sea, muerta. Era mi primera clase de la vida. Y yo como que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hablar? ¿Qué le voy a decir? Fluyó todo muy bien. Y me di cuenta y me gusta. Me gusta la enseñanza. Siento que podría aportar algo al mundo. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Y nunca me lo esperé. Y tomé una certificación, estando en Barcelona, una certificación de enseñanza infantil. Primero me fui por la parte de los niños. Que no había. Que yo sentía que en Panamá, si tú quieres tomar clases de canto. ¿Qué era tu caso? Si tú quieres que tus hijos estudien canto, ¿dónde, cómo, qué? Y vi como que, oye, esto es una oportunidad. Porque ya yo estaba pensando en regresar. O sea, ya a mi mente ya, bueno, yo quiero volver a Panamá. Tengo que ver qué hago. ¿Qué voy a hacer? Entonces, estudié nueve meses una certificación. Trabajé en una escuelita en Barcelona. Dos meses. Y bueno, y lo complementé con el canto, ¿no? Con el tema de la enseñanza como tal, a veces trabajar con niños es un poco especial. Porque quizás son inquietos, se les va con una mosca que pasa, se pierden. Y todo lo demás, sin embargo, los niños son como una esponja. O sea, creo que ellos como que agarran más rápido lo que es la enseñanza. ¿Con quién te gusta trabajar más? ¿Con niños o con personas de repente un poquito más adultas? Que tú sientes como que, siéntate ahí y vamos a hablar y no vamos a entender con palabras sofisticadas. Yo tengo una especialidad en voces infantiles y de jóvenes. Esa es mi especialidad. Me encanta trabajar con niños. Pero tengo que decir que cuando estoy en proyectos como yo me llamo, también como que me ayuda a ver el mundo real, que es tratar con adultos. Entonces, creo que tengo la paciencia y la vocación para tratar con niños. Porque es otro mundo, otra forma y los adultos también. Pero si me tuvieras que poner a elegir, me voy con los niños. ¿Hay algún artista actual panameño que esté en la palestra pública, en la escena, que haya trabajado contigo, que de repente puedes decir, mira, él fue estudiante mío? Bueno, no como tal, ahora mismo Ingrid de Icaza tomó clases en su momento, cuando estuvo malita por un tema de nódulos o un tema de esto. Janelle Davidson, que es actriz, que es cantante, ha tomado clases. Milena Sissopulos, Juan Carlos Bordanea. Una buena lista. Iván Barrios también. Mira tú. Lo ha ayudado bastantito. Qué bien. Pero bueno, antes de seguir, quiero que sepas que si tú que me estás viendo en este momento eres creador de contenido, te gusta la fotografía, te gustan los videos, resulta que los amigos de Canon es lo que a ti te conviene. Porque los principales creadores de contenido prefieren Canon. Porque además de la mayor calidad, tenemos talleres y soporte en Panamá para que tengas la confianza en tu equipo con garantía. Te lo dice Canon y te lo recomiendo yo. Así es, Juan. Adelante, seguimos. Pero mira, yo te iba a preguntar algo. Cuando regresas a Panamá, si comienzas, digamos, como, me imagino que a buscar la manera de hacer una carrera. Exactamente. Que es lo que naturalmente pasa. Uno se prepara afuera, regresas a Panamá y quieres, ok, Rami, no. Y quieres buscar la manera de crearte la carrera acá. Yo no sé en qué momento, o si me gustaría que me cuentes, en qué momento entra el teatro como una faceta más en tu vida profesional. Realmente el teatro fue antes de irme a Barcelona. Yo comencé haciendo Evita en el 2004 y yo me fui a Barcelona en el 2007. La verdad fue de, o sea, Chiripón. O sea, Bruce Queen en su momento me contactó para un papel en Evita y yo le dije, bueno, si tengo que hablar, no, nada más canto. Entonces, sí, bueno. Y lo hice, estuvo bien. No me mata tanto el teatro musical. Ahora preparo muchísimos cantantes. ¿Por qué no me mata tanto? O sea, es una experiencia guau, enriquecedora. Aprendes mucho, combinas muchas cosas. Pero me parece que es muy matón tantos meses en ensayo. Sí. Muchas horas y muy poca plata. Entonces, lo hice en su momento, soltera, no tenía hijos. Entonces, tienes el tiempo. Claro. Pero llegar todas las noches a las 12 de la noche para vivir el día a día. Guau. O sea, yo de verdad que mis respetos. Pero hice un par de obras. Hice como cuatro o cinco obras. Creo que la última obra que hice fue La novicia rebelde que hice La madre superiora en el 2015. O sea, estamos hablando de hace casi 10 años. Ok. Sí. O sea, que lo hice antes de irme y cuando regresé pude haber hecho dos obras más. Y ya está. Ah, mira. O sea, sí, porque me parece súper curioso que es como en Panamá, no sé si es mi percepción también y quizás mi desconocimiento de la industria. Yo siento que el teatro y el canto están tan como unidos. Ahora mismo, claro, porque el teatro musical ha crecido muchísimo. Hay miles de obras. Hay audiciones, por suerte. Eso es una maravilla. Que haya muchas oportunidades para los jóvenes que quieren pues darse a conocer, que vayan a las audiciones y que participen definitivamente. Entonces, claro que lo ligas porque ahora es teatro musical. Ahora es como lo que está más in, digamos, las obras musicales. Y se aplica mucho porque, bueno, uno va a ver una obra de teatro y ve estos números musicales y la preparación. Creo que también habla mucho de que el tema del teatro en este sentido, sobre todo cuando es musical, que creo que requiere más preparación. Y no digo que el teatro actoral propiamente, o sea, cuando se ejecuta una obra, no es que no se prepare, pero en el tema musical muchas cosas tienen que cuadrar. Lo que pasa es que tienes que tener más habilidades. De repente buscan a alguien ya más completo, que actúe, baile y cante. Claro, es un poco más complicado. Entonces, en Panamá esa cultura aún no está muy arraigada. Total. Cantan muy bien, pero no bailan nada. O actúan y no cantan. Entonces, ahora se trata como que tengas como el paquete completo. Y obviamente es muy complejo. Sí, y digo que es lastimoso porque debería ser algo mayor remunerado. Quizás tenga que ver con el tema del mercado. No lo sé, es un poco complicado y difícil. Pero yo he conocido gente que forma parte de estas obras y es muy complicado ver cómo se esfuerzan tanto y ves estas puestas en escenas que son maravillosas. Y que bueno, y que lastimosamente esa parte cultural en nuestro país todavía no ha avanzado en el tema monetario. Me refiero porque sí hay muy buenos talentos. Sí, sí los hay. Y bueno, ellos, yo creo que la mayoría de ellos lo hacen como por hobby y también tienen un complemento, un trabajo. Pues aparte, que no debería ser porque lo que demanda de tiempo, casi todas las noches de tu vida, es un trabajo. Si te pones a ver las horas que ellos están, es un trabajo que debería ser el único trabajo. Claro, es como una pasión básicamente, ¿no? Sí. Y como tú dices, también tienes que tener como algo extra porque si no, no podría funcionar en el mundo real. Exactamente. Ahorita estás en el tema de yo me llamo. Sin embargo, ¿cómo llegaste tú a la televisión a ser asesora? O sea, ¿cuál fue el primer proyecto que te llama y te dice, sabes qué? Yo quiero que tu talento esté aquí porque tú me vas a ayudar mucho con este proyecto. Entonces, ¿cómo llegas a la televisión? Mira, yo llegué de Barcelona en el 2010. Conseguí trabajo increíblemente bien, o sea, rápido, que bueno, gracias a Dios, en una academia de música, dando clases de canto. Y tenía a mis alumnitos de aquí a allá. Estaba pues empezando y dándome a conocer como maestra de canto. Ya yo tenía un nombre de repente, pero ya como cantante. Como que, ah, ¿tú has clases de canto? Era como que sí. Entonces, bueno, darme pues a conocer. En el 2011, Ricky Ramírez me contacta porque iban a ser en Metcon cantando por un sueño. Y necesitaban a una vocal coach. Entonces, yo le digo, Ricky, yo nunca he trabajado en televisión y no sé cómo funciona. No, mira, eso es fácil. O sea, eso es fácil. A la clásica. Eso es fácil. O sea, eso es fácil. Muy Ricky eso. Ajá, exacto. Son un par de clases ahí. Bueno, tú las asesoras y le dices cómo se cae, respirar y cantar. Y yo como que, bueno, pero. Entonces, es un concurso, entonces tienen que cantar. Entonces, yo dije, pero ¿a quién le voy a dar clases? O sea, al soñador, al no sé qué y al no sé qué. Yo dije, bueno, entonces no es tan fácil. Y no sé qué, no, pero yo sí quería. La verdad me aterraba y es que Dios mío, esto que es. Pero yo quería aprender televisión. O sea, yo quería aprender a trabajar en un programa de televisión que yo sabía que era un mundo aparte. Otra cosa. Y la verdad, yo te puedo decir hoy por hoy que yo amo trabajar en televisión. O sea, amo todo lo terrible y lo sufrido que puede ser porque lo es. Es una cosa que hay que vivirla, de verdad, sobre todo la vida backstage. O sea, lo que se vive para poder llevar un show que el público ve dos minutos. Es algo que lo tienes que vivir para poder entenderlo. Yo tengo una pregunta para ti ahora que te tocaste ese tema, porque te voy a preguntar tu reto más difícil dentro de un programa de televisión. Y yo no sé qué tú me vayas a responder, pero dependiendo de tu respuesta yo tengo uno que recuerdo de manera clara que creo que tuvo que haber sido muy complicado para ti como asesora vocal porque eso era un desastre y lo voy a decir aquí en vivo, pero quiero a ver si tú coincides conmigo, si ese fue el momento, sobre todo en ese primer proyecto, que es lo que yo recuerdo. ¿Cuál fue ese momento complicado, difícil, duro que tuviste? ¿Qué complicado con esta persona? ¿De todo lo que has hecho? Me dijeron, necesitamos que Cárcamo cante. ¡Eso! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! Porque el que no la vio, no la entendió. Cárcamo nunca pudo cantar como... O sea, que le hablas y que... ¡Qué pasó, idiota! Exacto. Así cantaba. Entonces él quiere cantar así toda la canción. Y yo dije, pero espérate, o sea, tú tienes que hablar. O sea, como tú hablas normalmente, vamos a tratar de llevar una canción. Pero es que él decía, pero es que cuando me pongo, ¡tá! El personaje, o sea, el personaje. Y yo dije, pero bueno, yo intento que ese personaje cante. Claro, fue muy difícil. Quizás si le hubiera dado clases ahora, con la experiencia que tengo, lo hubiera podido manejar mejor. Pero yo me paniqué cuando vi esto. ¿Qué te da tú? ¿Tú qué es? O sea... ¡Tú loco! ¿Qué canción? Yo no recuerdo las canciones. Como un merengue, la verdad no. Bueno, mira, él vivía cerca de mi casa. Desde que me llevaste, la ventanita del amor se me servía. Y así, ¿no? Sí, sí, sí. Era de que... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Porque él estaba luchando. Es que, pero espérate. Era como metal. Estabamos cantando. Mira, yo estaba tan así como preocupada de esta situación. Él vivía cerca de mi casa. Y yo decía, ¡Ey! Ahorita no me acuerdo su nombre, ¿verdad? Ahora, ahora, vente para la casa. Vamos a practicar. Aquí tengo el piano. Vamos a darle para ver. Porque... Entonces yo tenía que decidir entre Cárcamo y... ¡Ay! Este pelado que canta, reguesero, el que canta, ¡Mami! ¡Vamos a jugar! R.D. Maravillosa. R.D. ¡Ay, su río! Está ya la memoria. Entonces, le di clases también a él para probar cuál de los dos soñadores, o de los... Pues ellos, los... Perdón, los famosos podían ser. Y a R.D. le fue súper mal en su clase de canto. ¡Ay, no! Se quedó dormido, creo que calentando, como que la respiración le costaba algo. Entonces yo me asusté y dije, este hombre le va a dar algo después de... Ahí cantando en un show, yo creo que Cárcamo tiene como más condiciones. Y bueno, da más risa, pues. No sé, yo pensando, yo he pensando en show. Entonces, fue Cárcamo. Pero, mío, eso sí fue difícil. ¡Qué tragedia! Sí, eso estará en YouTube. ¡Mira la ventana! ¡Ay, ojalá que la gente lo busque! ¡Búsquenlo! ¡Ustedes te chocas! ¡Búquenlo! 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 ¡Búquenlo cantando! ¡Búquenlo! ¡Búquenlo aquí abajito! ¡Dios mío! ¡Qué desastre! Y hay que decirlo, que la personalidad de él... ¡Él es la cosa más cute! ¡Sí! ¡Lo siento! Sí, estoy diciendo esto, no debo decirlo, pero él es así. Él es una cosita, pero apenas lo pintaban. ¡Hola! ¡Gracias! ¡Ay, hasta acá! ¡Dios mío! ¿De dónde salió? Me invitó al festival de sillas, yo fui... ¡Wow! O sea, fue una linda amistad. Lo de eso. Pero, wow. Eso fue un reto. Eso fue un reto. Es que la gente es tan joven e inexperta. Quizás ahora ya yo hubiera podido manejar. vas a cantar porque vas a cantar. Pero, sí, sí fue un reto. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo. Te marcó, te marcó. sí. después de Cantando por un Sueño ¿qué vino? ¿cuáles otros proyectos tuviste? después de Cantando por un Sueño tuvimos Pequeños Gigantes entonces ya yo estaba en el proyecto ya me conocían maravilloso ya trabajaste con Cárcamo así que ya era más fácil con Cárcamo hicimos Cantando por un Sueño uno y dos hicimos Pequeños Gigantes dos temporadas bien demandante con niños sabes que es un concurso hay muchas emociones porque perdí porque o sea toda esa parte emocional que se trabaja ahora con el concursante yo trabajo muchísimo con el concursante no solamente se trabaja como cantar bien como respirar como tener un oído melódico bien yo trabajo mucho su parte emocional que eso lo he aprendido con experiencia con estudios ¿por qué? porque si tú no te sientes bien tú no cantas bien entonces yo o sea llegan a veces yo digo a veces soy como la psicóloga a veces yo digo que la clase de canto se torna como como la psicóloga o sea como el lugar donde vas porque como estás como te sientes o sea dormiste bien comiste te duele el estómago no te duele el estómago la cabeza te duele estás triste estás feliz todo eso yo necesito tenerlo claro y saber con quién voy a trabajar para poder entonces darle una clase acorde a sus necesidades porque por algo son clases personalizadas pero bueno luego de pequeños gigantes hicimos pelas con salsa que fue el proyecto más chévere pero yo me llamo creo que ya lo tumbó pelas con salsa tuve que aprender de cero salsa porque yo era yo era la maestra de técnica vocal técnica vocal que es cantar con las herramientas que te da tu cuerpo ellos tenían un maestro que les enseñaba a cantar salsa que es Orlando Barroso que es un experto y gran cantante pero yo tuve que aprender a cantar los términos de la salsa a cantar en clave el zoneo el fraseo o sea como se canta o sea yo venía de un mundo lírico cantando ópera entonces yo tuve que reaprender o sea muchas 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 cosas que los con salsa pues aprendías muchísimo hicimos dos temporadas luego hice una temporada de Bien en la Tuna que también tuve que reaprender o sea cantar ajá luego hicimos Semilla de Cantores que también era la maestra de canto de los niños como respirar como no como no esforzarse porque tienden mucho a gritar cuando están cantando de encima entonces esa parte había que trabajarles mucho para que no se quedaran sin voz y luego entonces hubo como una pausa de megas de canto hasta que llegó yo me llamo las seis temporadas wow o sea que llengo con un mes ya casi yo soy casi familiar 12 años trabajando en la corporación solamente me llamaron de la competencia para hacer un programa que no se hizo en ese momento veo que muchas cosas de tu vida bonitos momentos grandes experiencias han llegado de la nada o sea que no han sido buscadas por ti realmente no sabes que exactamente o sea han sido así de la nada inesperadas pero veo que buscarlas eres de la que dice ¿sabes qué? voy pa'l cuero o sea no voy a dejar pasar voy pa'l cuero muriéndome de miedo claro así como de cárcamo pues yo nunca dije que eso estaba catastrófico yo dije bueno vamos a ver o sea yo era yo siempre veía el vaso lleno tú lo elegiste Nicole yo lo elegí tú lo elegiste pues yo dije te mantienes de cantar bueno al menos nos vamos a reír exacto y se rieron no te equivocaste pero el otro se durmió en la clave se durmió yo dije oye tocándolo tocá estamos haciendo la 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 él como que respirando profundo o se cansó mucho o se durmió y no es que eso pasa mucho en vivo o sea yo estaba pensando ajá que oí que te imaginas estamos en la clase no te vas a dormir ahora te duermes pero mientras tanto ajá entonces no me pasó la prueba básica carcamo al menos afinaba él trataba y que trata de meterte en abran no ser carcamo ajá pero apenas lo pintaban es que se transformaba pero cuando tomó la clase no estaba pintado eso es lo que pasa en personaje hasta ahí llegaba oye Nicole ya estamos casi llegando al final del podcast la hemos pasado muy bien pero yo quería obviamente o sea hemos tenido gente que aquí no canta y lo hemos hecho cantar te va a tocar cantar oh wow al menos alguito de algo a ver que te puedo cantar no sé no sé estoy no sé ¿cuál te gusta? ¿tienes artista favorito? sí claro ¿quién es tu artista favorito? el indio el indio ya no voy tanto soy señora que no voy tanto que no salgo tanto tú vas a un karaoke el día que voy yo y me fue como brava sí yo también yo no te odiaría bueno yo te conozco yo voy a un karaoke y tú subes a cantar yo me voy claro sabes que a veces iba el día y me conocía y me ponía la canción sin que yo le dijera y los bartender o sea ya yo bastante y los bartender pero canta canta yo como entonces cantaba y después ay yo no quiero cantar ay yo no quiero cantar pero es que esto no importa canten disfruten sus cosas o sea mis amigas mis amigas ya solías les vale esas si cantan conmigo ahí o no están acostumbradas pero no no importa cantame esa canción de los karaokas la que te ponía los días ah the whispers in the morning of lovers leaping tide y después el coro era cause I'm your lady and you are my man whenever you reach for me I'll do all that I can y así se puede y después 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 muchas gracias a Nicole el DJ muchas gracias a Nicole mire Ramiro y yo y yo ingratas que papas natas pero vas a prender la fiesta o sea yo bajé el nivel con la rabia necesitamos pompearlo desde después no no lo hagas cuál es la canción ahora que estamos hablando de todo eso un poquito tú que tienes el conocimiento una de las canciones más difíciles de interpretar de cualquier artista que tú conozcas ay Rutilio loco definitivamente cualquier o sea de artista internacional internacional esa canción que tú dices chucleta a mí me cuesta me cuesta la canción de mi lobato de mi lobato stone cold stone cold nunca me imaginé que me iba a decir ella y Whitney por supuesto cualquiera esa la de Whitney creo que la más complicada de Whitney es take my life la que save me cry while I'm down esa es súper difícil quiero preguntar algo y esa cosa que hace marea I have nothing y esa cosa que hace marea es que eso es técnica o es de locularía ella tiene ella tiene la habilidad de hacer el silbido que es eso como que canta eso se llama la técnica del silbido no muchas chicas tienen la habilidad yo no lo hago por ejemplo mi registro quizá no llega a ese ella es una maldita monstruo o sea esa mujer es una cosa eso quiere hablar de la habilidad que tiene la habilidad que tiene ella es tan ágil con su voz que ella silba y llega a un sobre agudo simplemente haciendo un silbido que yo la verdad honestamente no lo puedo hacer yo lo puedo enseñar puedo darte las herramientas para pero no o sea eso lo hace Ariana Grande también tiene esa habilidad de hacer el silbido mira como es uno ignorante es una técnica yo la veo y yo pienso mira está loqueando ahí está loqueando está loquita pero bueno es una muestra cualquier canción cualquier canción de Whitney Houston o de Mariah Carey es súper complicada de cantar toda Nicola actualmente que estás haciendo que tienes en mente que quieres proyectos que quieres de repente aterrizar a corto plazo que le quieres decir a todos los televidentes bueno actualmente estoy en yo me llamo sigo dando clases personalizadas a mis alumnas porque el 90% son niñas y mujeres pues no quieren cantar los hombres no sé por qué no les gusta canto en eventos privados en bodas la mayor parte del tiempo sigo cantando en iglesias y en fiestas también pero siempre como la canción de los novios o sea no me he ido a la parte más latina ni nada de esto he grabado un par de covers de canciones que los tengo en mis redes sociales por ahora mis planes abrir una academia de canto o un estudio de canto algo un poquito más personalizado más pequeño es un gran reto algo que tengo en mente que sé que tengo que hacer eso me da más miedo sabes que de niña y de joven no le tiene tanto miedo a las cosas como ahora una una como que se lo piensa más piensa que no lo puedes hacer pero eso es un paso que tengo que dar a un plazo de al menos en tres años que lo tenía pensado antes de pandemia con pandemia tuve que migrar totalmente a clases online las daba personalizadas y todo cambió fue online aprender a dar una clase online también moría de miedo decía nadie me va a contratar qué horror no voy a trabajar qué va a hacer de mí mira estaba tan llena de clases de canto online aprendí y aprendí que se puede mientras tengas una buena conexión pues a internet hay herramientas para dar una clase pero yo necesitaba también ese contacto con las personas entonces ahora hago híbrido hago online y personalizadas entonces en algún momento quiero abrir pues un estudio de canto para trabajar para preparar a las personas para las audiciones por ejemplo cualquier tipo de audiciones yo quiero elevar el nivel de canto en Panamá quiero que si te quiero que si te puedas ir a otro país estudiar canto tengas una buena base que aprendas a cuidar y amar tu instrumento y dejar algo en mi país dejar un legado creo que es lo más importante qué lindo y eso tiene mucho que ver también con los papás y bueno tu mamá que te apoyó tanto y te empujó tanto en esto muchísimo bueno yo creo que con eso ya llegamos como a la parte final del episodio de hoy de verdad que todavía tengo como la piel de gallina me agarraste fuera de base mira y no había ni calentado no había hecho ni las burbujas ni los trinos ni nada lo hubieses hecho jamás eso es prohibido en los alumnos acá aquí todos ya ellos ya saben nada frío tampoco verdad es un mito es un mito porque yo siempre le digo al alumno o al cantante qué te gusta te gusta el agua fría o el agua tibia por lo general les gusta el agua fría por este clima a los extranjeros no es muy curioso yo me llamo a los extranjeros la forma en la que les doy la clase los consejos cambian muchísimo a los panameños porque les cuesta mucho el cambio de clima todos me dicen profe acá es helado es muy frío y cuando salgo a la ciudad es muy caliente entonces los cambios de clima ellos no lo manejan bien se les seca la voz entonces los consejos y los tips hasta los ejercicios varían un poco increíble eso lo he aprendido yo me llamo con concursantes internacionales afuera y validan mucho y les gusta mucho porque yo me llamo de Panamá les ofrece clases de canto por lo general en los otros concursos no sé si no hay presupuesto o simplemente no lo hacen por allá debe haber muchos muy buenos coaches pero no lo ofrecen tienes que llegar ya con un nivel y yo agradezco mucho porque Sebastián el que hizo de Ricardo Arjona él no cantaba casi nada cuando llegó acá yo dije muchacho tú como cantas en concursos y te dedicas a esto si tienes una técnica nula entonces nos costó reaprender desde cero trabajamos mucho y hoy por hoy él me dice yo le debo la vida a usted porque yo ahora puedo cantar y no quedo sin voz llego más a las notas cómodamente y él lo dice o sea yo le recomiendo a todos los concursantes fuera que vengan yo me llamo Panamá si quedan o no si pasan pero a las clases de canto con la profesora Nicole y eso para mí es como que wow me siento súper feliz y orgullosa de dejar algo que creo que es lo que te digo que bonito muy bien gracias Nicole por estar junto con nosotros gracias por la invitación gracias gracias a todos para usted que me está viendo suscríbase comente y obviamente comparta este podcast espectacular nos fuimos cuídense mucho y será hasta la próxima la mordida el podcast